Si usted reside en la ciudad de La Paz, preste atención a esta información porque el nuevo cronograma de distribución de agua potable regirá hasta el 23 de diciembre. Luego se evaluará para incrementar más horas de suministro del líquido de alimento. Un promedio de 7 horas cada 3 días. Los barrios afectados por el racionamiento, donde reciben agua por 3 horas cada 3 días. Ahora podrán recibir el líquido de alimento por cañería por un tiempo de 7 horas cada 3 días en diferentes horarios. Tenemos la distribución cada 3 días por zona. Hoy le tocó al sector, a la zona 2. Mañana le toca a la zona 1. En los barrios alejados y de baja presión por las tuberías, se alcanzará a distribuir hasta 5 horas continuas. En el caso de las redes del sistema Pampajasi, plantear un horario plano, darles a todos en el mismo horario exactamente, no es posible. Pero en todos los casos, los usuarios de cada barrio van a sentir una mejora. Este cronograma se cumplirá, aseguró la máxima autoridad de EPSAS, porque ya se hicieron pruebas. Nos hemos preparado con calma para dar este aviso y para hacerlo cumplir. Este plan de EPSAS estará vigente hasta el 23 de diciembre. Luego se hará evaluaciones si se incrementan más horas en la dotación de agua. Para enero del próximo año, el trasvase de agua de Palcoma garantizará el 50% de los 700 litros de agua por segundo que se necesita para la zona sur. Solo con esta tubería ya tendremos el 50% de la capacidad del sistema, independientemente de cómo responda la cuenca Jampaturi. Vamos a ver los siguientes cuadros. Tenemos en pantalla el cronograma de distribución de agua por red. Seguimos en la zona de San Juan. Copini 1 y 2. San Juan, Alto San Isidro, Alto San Antonio, Avenida Josepa Mujía hacia arriba. Pampajasi, Valle de las Flores. El horario es de 6 de la mañana a 21 horas. Seguimos bajo Alto Copini de 9 de 30 de la mañana a 13 horas. Bajo Copini de 1 de la mañana a 8 de 30 de la mañana. Seguimos Villa San Antonio, Unión Frontera, Luquichapi, Sector Llanos, Villa Copacabana y Sector Oporno, horario 9.30 de la mañana a 14 horas con 30 minutos. Seguimos con las zonas con relación a la distribución. El horario de 6 de la mañana a 11 de la mañana, tome en cuenta las siguientes zonas, Villa Salomé, Teguanaco y Cosmos 89, de 13 horas a 17 horas. Vamos con las siguientes zonas, Alto Pampajasi, Sector Guardia, Cervecería. De 17 horas a 22 horas, las siguientes zonas, Escobaruría, Valle Hermoso, Vizcachani, Pacasa Latinoamericana, Kisuharani, 24 de junio, San Simón, San José, Santa Catalina, Unión Huaychani, Rosa al Norte, Cochapampa, Poquechaca, Calullo y también Seguancano. Seguimos revisando el cronograma de distribución de agua por red. Las siguientes zonas en los siguientes horarios a tomar en cuenta de 10 de la mañana a 17 horas. Cota Cota, Los Olivos, Serranías, Los Pinos o Guizamaña, periodista La Colina. Desde las 15 horas con 30 minutos a las 21 horas con 30 minutos está Calacoto, San Miguel, La Florida, La Rinconada, Alto La Florida, Amor de Dios. Seguimos revisando las zonas desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Mayaza, Mayacilla, Isla Verde, Secuela, Aranjuez o Bejuyo. A partir de la 1 hasta las 5, seguimos con las siguientes zonas. Apaña, Quecini, Arenales, Lacacoyo, Huancane, Virgen de Copacabana y Guayrapalda. Con el siguiente horario de 5 de la mañana a 13 horas. Las siguientes zonas, Chacipampa, Rosales, Nuevo Amanecer, Altozano, Casegural, Calacalani, Huilacota, La Trincha, Quilusaya, Pedregal, Hansa Anuta, La Merced, Codavisa y Coquen. De 24 horas a 5 de la mañana, las siguientes zonas, Quellumani, 23 de marzo, Meseta, Achumani. A partir de las 6 de la mañana hasta las 13 horas, las siguientes zonas, Campo Verde, Guayani, Jardines del Sur, Rosales, Achumani, La Barqueta, Lomas del Sur, La Suiza, Huacoyo, Entel, Francia, Pamirapampa, Club Alemán y Concepcionistas. Desde las 13 horas hasta las 17 horas con 30 minutos, Bellavista, San Alberto, Barrio Municipal, Ventila, Guanuuanuni, 24 de junio, Altozano, Encoma. Desde las 16 horas hasta las 21 horas con 30 minutos, Obrajes, Alto Obrajes, Sector A, Alto Obrajes, Sector B, Alto Obrajes, Sector C, Coyapaja, Oira, hasta esa zona. También desde las 19 horas hasta las 7 de la mañana, Cuarto Centenario, Germán Jordán, Bella, Armonía, Sinobio López, San Isidro, Mejillones. A partir de las 7 de la mañana hasta las 15 horas, el horario de distribución en las siguientes zonas, Cantutas, Porvenir, Achumani y Coani. Desde las 6 horas hasta las 6 de la mañana, Flor de Irpavi, Aruntaya, Irpavi 2. A partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, La Pradera, Peña Azul, Las Nieves. Desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, Irpavi, Bologna, Cali. Vamos revisando desde las 13 horas con 30 minutos hasta las 20 horas con 30 minutos. Las siguientes zonas, Villa Fátima, Alto Miraflores, Lazzareto, Barrio Gráfico, Barrio Petrolero, Comiboy. La Pradera, Peña Azul, Las Nieves.